Un saludo especial por supuesto para todas las chicas solteras, porque las solteras dicen que son las meras, meras, ¿sí o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una, dos, tres! Eso chingada de mares en este bonito lugar, pues continuamos, continuamos con más música, más sabor, más diversión hoy. Señoras y señores, vamos a echar un tema nuevo, disco nuevo se llama Para todos aquellos como mi compadre, sonidos y ve, la cuatro, que ya andan bien pinches pedos, ya sientan que vuelven los malditos. Vámonos sabrositos, sabrositos, se llama, se llama Volar, Volar. Y Juanito Leia, la cámara cachosa, Tormenta TV, que suene, que suene. Échale a Graciela, la gente de San Juante, aquí suan algo. Mister Memo Mix, mi segunda tierra querida. Suene, que suene. Siempre con el grito. ¡Ajá! Si no sabe, que se está haciendo, diga. ¿Cómo se llama, Juanito? Dice. Esta noche quiero gritar, que te quiero de verdad, para la pinche cuatro, para el rapero Suárez. Suene. Suene, me hace sudar, que sueneo sin igual, y bailando yo quiero gozar, y que me lleves a volar. Ven, 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 yo te invito a volar. Ven, 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 yo te invito a gozar. Dice Pocos Pero Locos. Ven, 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 yo te invito a volar. Bonito movimiento. Ven, 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 nunca fallamos. Ven, ven. La mano del carro azul. Diablo de Anita Jiménez, ojitos. Suene. La mentirosa. Sanlatana. Siempre con el grito. Échale a ñoño. Muy sabroso, muy sabroso. Pa' la pinche flacha. Que no baila, pero como chumba. Suene. Y la trompetita. Eh, 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 eh. A favor. Di Pocés. Y el famoso Rigo. Pues quién más. Y el contabores. Y Juanito Lai. Y la graciela. A ver, ¿a qué hora es con las luces, Graciela? Suene. Dice. Esta noche quiero gritar. Ajá. Que te quiero de verdad. Hasta el cielo me haces llegar. Con tus besos nada más. Juanito Lai. Cadera me haces sudar. Con su meneo sin igual. Y bailando yo quiero gozar. Y que me lleves a volar. Echala, Anita. María la Graciela. Que bailala. González. Peñita, Peñita. Y wey. Doña Ana Doncibe. No lo vengas a perder. Y échale. Publicidades el villano. Y los villanos les den sabor. Siempre. Ritmo suave. Vende. Y sus cumbias contadores. Que hacen vibrar tus sentidos. El sonido. Wix. Allá en Nueva York. Bailando, cheliano y cotorriando. Como siempre. Dice. Esta noche quiero gritar. Que te quiero de verdad. Hasta el cielo me haces llegar. Con tus besos nada más. Tu cadera me haces sudar. Con su meneo sin igual. Y bailando yo quiero gozar. Y que me lleves a volar. Un éxito más. De qué. De Diego González. Y las leyendas de los éxitos. En el oro México. Y échale. Publicidades el villano. Y los villanos les den sabor. Siempre. Ahí va. Bien. Se va el cachito. Juan y Tola. Yo te invito a volar. La Champa María. Desde la urbe de Hierro, New York. Yo te invito a gozar. Ajá. Ven, 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 ven. Yo te invito a bailar. Ven, 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 ven. Para Sonido Queens. La seguridad. De la cabina de Sonido Cumbán. Oye, en este bonito lugar ahí. Está el Queens. Ah, en este bonito lugar, por supuesto. En este programa. De la cabina de Sonido Cumbán. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!